¡Hola, hola! Bienvenidos a este video. En este video vamos a realizar esta linda muñequita que nos puede servir para algún aplique de moño, una caja o algún frasco. La verdad es una idea súper versátil. Ojalá que te guste mucho. Yo soy Nadia y esto es Mentes Flexibles. A continuación te dejo la lista de las medidas y materiales que vamos a estar utilizando en este proyecto. Vamos a comenzar por la cabecita de nuestra muñequita. Vamos a tomar una porción de pasta, vamos a amasar muy bien. Y de esta porción vamos a realizar una bolita. Después de esta bolita vamos a hacer una especie de gotita. Que es más que nada como un cilindro. Y después que tengamos un óvalo de esta forma, si te das cuenta es un poquito más ancho de la parte de abajo, lo vamos a aplanar con la palma de nuestra mano. Vamos a dividir con ayuda de nuestro dedo pulgar, de esta forma, la parte de arriba. E incluso nos podemos ayudar de nuestro índice. Vamos a aplanar esta parte, ya que esta parte va a ser la de los ojos. Y en este momento podemos colocar los ojitos o podemos marcar para posteriormente pintarlos con pintura acrílica y un pincel liner. Yo en mi caso los voy a marcar. Y una vez que tengamos algo así, podemos bien dejarlo en este paso o podemos también marcar lo que es la boquita. Y listo, ya tenemos la cabecita. Vamos a proseguir con los brazos. Tomamos una pequeña porción de pasta, amasamos muy bien. Y después vamos a hacer una bolita y de esta bolita vamos a hacer un cilindro o una gotita, ya que la parte de abajo debe de estar más ancha. Y como está más ancha, vamos a aplanar solo la punta. De aquí vamos a sacar lo que es la manita. Repetimos el procedimiento una vez más. Y ya tenemos listos los bracitos de nuestra muñequita. Continuamos con las piernitas. De estas las vamos a hacer como unidas o juntas. Entonces de una porción de pasta vamos a hacer una bolita. Y después de esa bolita vamos a realizar una pequeña gota. Esta se tiene que hacer un poco más larga. Y lo que vamos a hacer es aplanarla con la palma de nuestra mano. Y después vamos a aplanar cada uno de los lados. La parte de arriba, la parte de abajo y los costados. Nos tiene que quedar como una forma algo así. Es como un trapecio muy alargado. Y con ayuda de un cuchillito vamos a marcar justo por la mitad de la parte más delgada a la parte más ancha. Y aquí ya tenemos las dos piernitas de nuestra muñequita. Vamos a dejar secar todas estas piezas. Y mientras secan vamos a proseguir con algunos detalles. Tomamos una pequeña porción de pasta en color blanco. Y con ayuda de un rodillo vamos a extenderla de esta forma. De aquí vamos a cortar las siguientes piezas. Necesitamos una especie de rectángulo. Y un pequeño triángulo. El triángulo simplemente vamos a perfeccionar los bordes. Y lo vamos a dejar a un lado. Mientras que en el rectángulo. Vamos a cortar los extremos de la siguiente forma. Como en diagonal. Algo así. Igualmente si te das cuenta es un trapecio. Y la parte más larga va a ir hacia arriba. El triángulo que previamente cortamos lo vamos a pegar por la parte de atrás. Colocamos un poco de pegamento blanco. Y unimos ambas piezas. Vamos a añadir algunos detalles más. Como pueden ser algunos moñitos. Y también un lazo. Yo voy a ocupar este molde de silicona. Para realizar mi moño. Sin embargo ya sabes que en la cajita de descripción. Te dejo unos tutoriales de cómo hacer moños. Si es que no tienes algún molde. Una vez que ya tenga mi moño. Simplemente. Lo tengo que sacar del molde. Con mucho cuidado. Ya que si no se puede deformar. Y este moño va a ir en el vestido de nuestra muñequita. No obstante. También vamos a añadir un pequeño lacito. En el barquito de papel. Y para esto vamos a necesitar. Una pequeña porción de pasta. Y vamos a hacer un cilindro. Muy largo. Largo y delgado. Y una vez que tengamos algo así. Lo vamos a enrollar de esta forma. Este va a simular. Ser un moñito. El cual lo vamos a pegar. En una esquina del barquito. La verdad es un detalle muy pequeño. Aunque realza mucho el proyecto. Una vez que tengamos las siguientes piezas completamente secas. Podemos proseguir con lo que es el cuerpo. Aunque antes vamos a hacer los zapatitos. Tomamos una pequeña porción de pasta. Hacemos una bolita. Después un cilindro. Y una vez que tengamos una especie de óvalo. Bien redondito. Vamos a colocar pegamento blanco. En la parte más delgada de las piernas. Y es aquí donde vamos a unir la pieza que acabamos de realizar. Ya solo nos queda realizar una pequeña marca. Justo por la mitad de las piernas. Y estos van a simular ser los zapatitos de nuestra muñeca. Continuemos con el cuerpo. Tomamos una porción de pasta. Amasamos muy bien. Y de esta porción de pasta vamos a realizar una bolita. Una vez que tengamos una bolita. Vamos a realizar una gota. Esta tiene que ser un poco larga. Y una vez que tengamos el largo deseado. Vamos a aplanar con la palma de nuestra mano. Y vamos a aplanar la parte más delgada. En la parte más ancha vamos a realizar un pequeño huequito con ayuda de un acocador. Ya que aquí vamos a introducir las piernas. Colocamos pegamento blanco. Y unimos estas piezas. Yo decidí añadir un pequeño alambre. Ya que esto le va a dar más soporte. Aunque tú puedes simplemente unirlo con pegamento blanco. Realizamos unas pequeñas marcas en la parte de abajo. De esta forma. Esto le va a dar más volumen al vestido. Y justamente en este paso también podemos unir la cabecita y los brazos. Recuerda colocar un poco de pegamento antes de unir cada pieza. Aunque antes de unir los bracitos vamos a realizar un pequeño detalle con pasta color blanco. Vamos a extender un poco. Y de esta pasta extendida vamos a cortar un pequeño rectángulo. Este rectángulo debe ser muy largo. Aunque delgado. Y este lo vamos a pegar de la siguiente forma. Podemos cortar en diagonal los extremos. Y lo que vamos a hacer es pegarlo desde la parte de atrás hacia adelante. Simulando como un cuello en V. Una vez que tengamos un lado podemos quitar el excedente. Cortando con algún pequeño cuchillito o con tijeras. Y repitiendo lo mismo del otro lado. En la parte del centro vamos a pegar el moñito que realizamos previamente. Recuerda que los links de los tutoriales de cómo hacer moños te los dejo en la cajita de descripción. Y una vez que tengamos todo esto ya podemos colocar los bracitos. Ya solo nos queda hacer el cabellito. Vamos a tomar una duya. Y vamos a hacer algunos mechones de cabello. Aunque antes te recomiendo hacer un casquito. ¿Cómo hacemos un casquito? Hacemos una bolita, después un óvalo. Y con ayuda de un acocador vamos a ir aplanando de esta forma. Ya que con esto vamos a cubrir la parte de atrás de la cabecita. Yo ya lo había hecho, solo que se me olvidó grabarlo. Entonces por si ves la cabecita un poco manchada es que repetí el procedimiento. Aunque básicamente es forrar la mitad de atrás. Y ya sobre de esta base podemos colocar mechón por mechón. Sin riesgo a que nos quede algún cueco o que se vea el color piel. Simplemente es perfeccionar aún más nuestra pieza. Y bueno, de una duya vamos a realizar mechones. Puedes realizar algún tipo de peinado. Dejar el cabello lacio. En mi caso yo decidí hacer algunos pequeños como rulos o chinos. Y de estos vamos a necesitar aproximadamente como unos veintitantos. Aquí es dependiendo de la cantidad de volumen que desees tener en el cabello. Y vamos a ir pegándolos de la siguiente forma. Te recomiendo que sea como por capas. Así evitamos que nos queden huecos. Y bueno, tú defines el largo y la cantidad de los mechones que desees colocar. Y bueno, pues ya está. 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 Cuando vayamos a llegar a la parte de enfrente, es aquí donde vamos a colocar el pequeño barquito de papel que realizamos. Esto simplemente es como darle un detalle a nuestra muñequita con alguna temática. Tú puedes omitirlo o bien puedes simplemente colocar un moñito o lo que más te guste. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Bueno, aquí te va un tip, si sientes que le falta algún mechón, aunque la duya que escogiste es demasiado gruesa, puedes hacerlos tú misma, simplemente agarras una pequeña porción de pasta, haces una bolita y después un cilindro, y de ese cilindro vas a obtener el mechón. En mi caso, como yo decidí hacerle chinos, lo voy a curbear un poco, aunque tú puedes dejarlo lacio o incluso puedes añadir un pequeño flequillo, y así se compensan las partes que quedan como vacías o con algunos huecos. Y bueno, ya solamente nos quedan añadir algunos detalles finales, si te das cuenta yo ya aquí agregué pigmentos y pinté los ojitos. Próximamente va a salir mi curso de cómo pintar ojitos, y bueno, a esta muñequita yo solo decidí agregarle una pequeña estrella de mar en la parte de abajo, y algo así es como nos queda nuestro proyecto. Y bueno, es así como nos queda la parte de atrás, la parte de adelante, con los ojitos pintados y añadiendo algunos detalles adicionales. La verdad es que queda súper linda, es muy versátil, y ojalá que te haya gustado mucho esta idea. Recuerda que te dejo unos videos en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal, y a seguirme en mis redes sociales. Yo soy Nadia, y esto es Mentes Flexibles. Nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!